Bueno, los cortes de carne de res en Japón es algo bastante complicado porque la cultura de la carne de res en Japón es un poco diferente a la que hay, por lo menos en Argentina y ya en sí la forma de presentarse los cortes es muy muy diferente en Argentina como decimos pedimos un kilo de tal corte y punto, final, se acabó acá como que están dividos en, bueno, normalmente la forma en que se vende en supermercados como en lugares de parrilla son cortes finos porque bueno, acá normalmente la gente no come con cuchillo y tenedor usualmente como que eso es más occidental, en el estilo japonés es todo con palito, ¿no? y la verdad que es bastante un quilombo bueno, Fuchi se averigua absolutamente todo pero básicamente me está tirando toda la data para que les explique, estamos en un yakiniku, el restaurante típico donde uno va a comer carne específicamente nos pedimos el menú más caro que viene incluido con carne y wagyu así que bueno, lo primero que encargó Fuchi fue roast, ¿no? sería, en Japón se diría roast en Argentina está el corte, se llama roast beef ah, es verdad, el roast beef y son carnes, son medio secos, ¿no? o sea, es más, no tiene tanta grasa ajá son carnes para, son lentas, misa claro tendría a ser cortes de roast beef, pero en este caso, sí serían grasos por ser wagyu o sea, no son secos y no son como para un, para meter en un estofado, digamos excepto este, que este, por lo que veo, es el más uy, es el más barato este, notablemente, es el corte más barato de todos porque es el que tiene menos grasa o más bien, los pedazos de grasa son más grandes este es un Kokusang Ovan Roast que esto ya es carne wagyu y estos son simplemente wagyu roast ahora, los cortes, son todos zona de lomo, ¿era? son todos cortes de lomo, pero, ¿cuál es la diferencia? bueno, uno que, este es carne importada, la económica después los otros son los wagyu que tienen más grasa este se llama Ovan Roast porque tiene forma de, como, Ovan, ¿qué era? la moneda antigua japonesa, ¿no? que es una moneda ovalada, larga bueno, por la forma del corte solamente lleva, se llama así y nada, y esto roast, wagyu, nada más es eso solamente pero bueno, para simplificar, son cortes de roast, de lomo y si, esto hay que cortarlo con tijera para repartirlo por un lado, acá tengo el roast importado el barato sería, y por otro lado tengo el wagyu a ver, ¿qué tanta diferencia puede haber entre uno y el otro? muy rico el sabor pero es duro es como comer un bife a ver el wagyu es otra cosa nada que ver se siente mucho más rico sabor de grasa y es súper tierno muy bueno el wagyu no, blandísimo muy tierno, muy rico a ver, ahora los wagyu roast pedazos cortos, pedazos chicos que por lo menos tendría que ser el mismo sabor de lo último que acabo de probar es muy parecido pero lo siento más jugoso la carne siempre te la traen cruda para cocinarlo en la mesa para hacer la cocción a gusto supuestamente te lo traen o con sal o con salsa Fuchi dijo que lo traigan sin sal sin salsa que además Fuchi no le gusta la salsa le gusta sentir el sabor de la carne yo como que me da igual a ver, voy a probar un poco del otro pedazo del mismo wagyu del medallón con salsa si bien para Argentina la carne va con guarnición o con pan con arroz blanco la verdad que va re bien bueno, siguen los cortes carby carby que vendría a ser panza en coreano porque bueno toda la cultura del yaquinico que es esto de asar la carne en la mesa viene de la cultura coreana y carby son cortes que son alrededor de lo que es la panza de la vaca toda la parte de abajo que tenemos wagyu carby family carby que bueno ya es simplemente un nombre que es un corte básico de calvi y nakaochi que dijiste que era nakaochi la parte del medio de la panza bueno a ver vamos por un calvi común y corriente y un calvi wagyu que ya la forma ya de por si la imagen es completamente diferente el calvi común tiene una barra de grasa que parece tocino pero es un corno tierno rico está muy bueno el guayo wow es completamente diferente con nada que ver es otra cosa no los pedazos de roast tenían sabor a roast pero con la diferencia que uno era mucho más tierno un poco más de grasa más sabor pero en este caso son sabores completamente diferentes me parece muchas veces los nombres de los cortes dentro de un restaurante tienen un nombre pero son nombres que les pone el restaurante mismo no está tan estandarizado está estandarizado por ejemplo decir calvi roast lo que sea pero pero ya cuando es pieza específica de roast o pieza parte específica de calvi ya son nombres que adopta el restaurante mismo cuando cuando inflan el nombre como diciendo super caro claro ahí es como claro es el que el restaurante considera como el mejor corte porque es el más caro y en teoría el más rico por ahí la verdad que los cortes de guayu hasta ahora van van superando mucho me acuerdo que una vez comiendo con japoneses así yakiniku contaba que en Argentina normalmente la carne o el asado que se sobe es con pan y se me quedaron con pan no la carne va con arroz me decían con arroz que queda re bien es muy loco porque la cultura de la carne por ese lado es super diferente pero vamos en el caso de eso el pan o el arroz son digamos los sabores más neutrales digamos para este tipo de comidas está bueno bueno este era como era que se llamaba nakaochi me hace recordar al vacío bueno este corte me hizo recordar más a lo que es un bife argentino un pedazo de carne más estándar de argentino bueno y el próximo corte es lo que acá se llama jaramí que vendría a ser entraña ¿no? jaramí básico digamos no es especial ni guayu ni nada digamos como que este ya está es una parte más estandarizada puede ser no sé está para mí es la mejor es mi favorita ¿sí? es la parte que más te gusta es que una vaca se saca dos o tres kilos dos o tres kilos nomás hay por vaca esto y que eso lo averigué que en el cerdo solamente saca 200 o 400 gramos en un pollo solamente 10 gramos y las entrañas en el pescado en este caso en el maguro sería el otoro chutor o sea que pero esperá o sea está bien en la vaca es la parte que más te gusta en el cerdo y en el pollo también es lo que menos hay pero son las zonas que más ricas que más te gustan o algo por el estilo para mí es la más sabrosa claro porque en el porque en el pescado el otoro es la parte más rica más cara y más deseada y favorita de todo el mundo y todo serían todas las carnes que se consumen básicamente la persona de la entraña es la más rica por decirse bueno y Fuchi pidió de paso una hamburguesita porque 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 no hay por qué hamburguesa es hecha de lengua de vaca ah son de lengua bueno en sí no hay mucho mucho más que mostrar las cosas básicas como que se pidieron de lo que es corte de la vaca pero en sí bueno el menú que pedimos nosotros cuesta 60 dólares por persona 100 minutos y se puede pedir toda la carne que querramos como estamos haciendo el video la verdad que pedimos muy poco porque estamos especialmente Fuchi está muy concentrado en ver bien qué parte qué parte porque cuando pedís mucho te llega todo plato grande lleno de carne y como que ya ya te olvidaste qué es qué y vas metiendo todo y no cuando se cocinó todo lo ves igual y agarrás y claro se pierde eso este pero en sí son menús que tienen muchísimas cosas 30 dólares el el menú más barato que bueno lo que tiene es que no tiene carne guayo que tiene cortes más baratos pero aún así son riquísimos está muy bueno para o no tiene ganas de comer carne vale mucho la pena y después como que vas agregando a 40 dólares y tiene un poquito de guayo otros carnes cortes más específicos y el que pedimos nosotros es gorgeous que es 60 dólares y trae cortes de guayo ah no dije nada pero bueno si el pelo este mañana me lo cambio o sea es temporario por una semana mañana mismo me cambio el color vamos a ver que onda jarami entraña estoy aprendiendo mucho hoy con fuchi porque yo la verdad cuando pido yakiniko es todo libre y yo digo pedila que venga y después dice este estuvo rico pedí más de aquel y no no me queda nada hoy como que ya la próxima voy a saber más que pedir cuando vaya el yakiniko el jarami lo veo como el intermedio entre duro y blando dentro de lo que es más o menos magro hasta ahora lo veo como el corte más balanceado digamos de lo que es grasa carne roja y lo que es blando y duro muy bueno ahora entiendo por qué te gusta este como que tenés más la sensación de comer carne 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 estándar digamos y bueno fuchi pidió de paso ya que está en carague en pollo frito muy rico por cierto a ver qué tal está la hamburguesa de lengua es la primera vez que escucho de una hamburguesa de lengua capaz que lo comí y nunca lo supe que era de lengua mucha pimienta a los japoneses le gustan mucho la pimienta boludo tapa tapa todo el sabor de la carne no sé si es si es lengua o qué esto es una de las razones por el que el pido de que ni cocine nada claro porque aunque tenga la salsa de sal o sea esa salsa le pone una hamburguesa es verdad porque no es echar sal solo tiene como una sal es como una salsa claro es verdad ahora la parte de lo que es intestinos es muy compleja está el término hormon hormon que vendría a abarcar todas las zonas que no son básicamente todo lo que no es parte de carne roja del de la vaca podría decirse el producto generalizado de lo que es la palabra hormon es las tripas que acá tenemos tripa luego más cercano a lo que es el chinchulín o bueno o tripa gorda sería esto no se sabe no se sabe no está especificado pero vendría a ser lo más similar a chinchulín acá ahora esto es de vaca importada y esto es de carne hormon nacional japonesa que esto vos lo ves así y no parece tripa pero pasa que el corte es muy diferente como dijiste que era cortado a la mitad dado vuelta y lavado en japón no te dan la tripa entero con la mierda adentro claro exactamente lo que lo hace rico al chinchulín en japón no existe acá y esto es mino acá se llama mino zona de la panza pero es complicado también esto buscarlo si es que vos lo buscas y te dice la panza pero esto no es panza anatómicamente no te dice que parte es claro es muy complicado y además y esto a mí yo soy muy fan del chinchulín pero en japón a veces como esto porque no me queda otra pero en sí no está bueno porque es muy diferente no tiene el sabor esto si vos lo das vuelta está así con grasa y la parte adentro está así claro o sea te das cuenta que la parte interna la parte interna está lavada claro bueno yo creo que ya está ahora podemos pedir para llenarnos no yo quiero comer más guayo con lo que se paga este lugar bueno a ver tenemos dos pedacitos de hormón de tripa que tenemos el común y el nacional bueno súper chiquiloso pero al fin y al cabo me gusta es rico pero esto tiene que estar rato y rato masticando y como que es para entrenar la mandíbula esto y vamos por el japonés es muy muy es diferente y ya para llenarnos nos pedimos más carne y se nos está pasando el tiempo del restaurante así que ya está muchas gracias de fuchi por enseñarnos de los cortes de carne fue un quilombo esto fue un quilombo pero pero está bueno ya voy a saber un poco más mejor la próxima vez que vaya un yakini cuaca así que bueno nos vemos en la próxima un saludo a vos a tu familia a tu mascota ni al forro de tu vecino chau ahí tengo cuenta de switch de twitch ahora una caja patónica